A ver todo el mundo ahí con el cantante, vamos arriba, Pedro Ferreira, un grande, eso. Ahí viene la llamada, marcando el timón, escucha los tambores, que sabroso está. Contagian a mi cuerpo, son ritmo dulzón, y su baile me arregla el corazón. La gente se alborota al oír su sonar, el barrio se enloquece y se pone a bailar. ¡Perdí que vos sois gran millero! El mundo goza al compadre, no juez, sintiendo la llamada que pasa y se va. ¿Dónde está mi guardia? Mi galera es pepa, mi largo bastón. Dime, ¿dónde está el minero, mi camisa rayas y mi fracking doble? Dime, dame todo eso, porque los morenos ya están por llegar. Mira que me voy con ellos, porque es la llamada de este carnaval. ¡Sí, señor! ¡Buen día para todos! ¡Buen día! ¿Quieren buenas noticias? ¡Sí! ¡Liverpool primero, señores, en la clausura! ¿Cómo está nuestro compañero acá, Gonza? ¡Feliz! ¡Feliz con nuestro compañero de Liverpool! ¡Bien metida, Gonza, todos los liverpoolenses! ¡Vamos arriba! ¿Vieron que ayer habló Mujica, no? ¿Qué hijo? Hice una entrevista, una entrevista. Sí. Y dijo... Nos dormimos, nos dormimos en los laureles. Todos los países latinoamericanos se van a vacunar antes que nosotros. ¿Quiere decir que nos dormimos? Y ahí le preguntaron, ¿con la vacuna? No, con Lucía para ir a la feria. ¡No sea nada vos, mijo! Señoras y señores, la policía amplía la prohibición de tatuajes piercing a varias unidades. Para ingresar a la policía. No podés tener piercing. Porque es... Claro, había una ley de Vázquez que sí, autorizaba, pero ahora la sacaron y ya no podés tener piercing ni tatuajes para ser policía. Qué lástima, yo me iba a notar, vos sabés, pero tengo tatuajes ya. ¿Usted tiene...? Yo tengo... Tengo un piercing interno. ¿Interno? ¿Cómo interno? Como a 20 centímetros, para adentro. ¿Qué? Por acá. Y como Coco, que lo tiene adentro. Y tengo tatuaje que es una motosierra en tamaño real. No, ¿cómo una motosierra? Porque yo fui heavy metal antes, cuando tenía pelo. ¿Eh? No puedo decir el lugar. Bueno, además de la Guardia Republicana, se incorpora como ineptitud en los llamados a varias jefaturas y al Instituto Nacional de Rehabilitación. Y tampoco los bomberos pueden tener tatuajes. ¿Eh? Ineptitud se le llama. Este, tampoco bomberos. Claro, porque si vas con un tatuaje... ¿Viste? Que has quemado. Que has quemado solo. No se permitirán ingresos de postulantes que presenten tatuajes, piercing, implantes, escarifaciones. ¿Eh? Escaricaciones. ¿Qué? Escarificaciones. Ahora lo pude leer. Escarificaciones, que no sé qué es. Pero hoy en día todo el mundo tiene algún tatuaje o no. Claro. Es como re difícil encontrar gente... Lo que no entiendo mucho los tiempos que... Claro, que... ¿Cuál es el motivo, no? Claro, porque una persona que tiene un tatuaje, pues, tiene prohibición, o sea, que le impide desarrollar bien la tarea. Pero veá lo que dice. U otra técnica actual o futura que por su tamaño, ubicación o simbolismo altera la presentación personal, la sobriedad o el adecuado porte de los uniformes. Bueno, simbolismo, ponele que está, si es un... ¿no? Claro, capaz que ese es algún símbolo que incita a algún tipo de violencia, algún cuadro de fútbol. Yo qué sé. O algo polímero. Vos estás ahí, viene el policía, te dice, ¡alto ahí, policía! Y viene con un delfín en la frente, yo no le mato la risa. ¿Entendés? Es por eso. ¿Usted tiene tatuajes? ¿Se tatuaría un nombre, por ejemplo? ¿El nombre de alguna chica o mujer? No, 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 no. ¿No? No, no, porque yo cambio muy seguido. ¡Ay, Monti! ¡Qué arraba! Lo hice un tiempo. Pero usted no había contado que tenía la cara de su primer novia tatuada. Sí, sí, pero ya me la saqué. ¡Ah! Ahora hice un poema de Benedetti que tengo también todo escrito entero. Y el de la novia me lo saqué y ahora tengo una ballena atrás. Una ballena. Porque lo tenés que borrar y tenés que hacer algo parecido. Claro. Entonces... ¡Ah! ¡Qué bueno! Bueno, no se aceptarán aspirantes a policías con tatuajes a no ser que tengan tatuado a París y a Saraje. ¡Uy! ¡Aquídate! No, que no puede. Yo qué sé, no sé. Pero está todo el mundo tatuadora. No va a caer un policía. Para Astori Sendik jugó un papel muy negativo para el Frente Amplio. ¡En serio no! ¡No, es una luz este muchacho! ¡No, no, no! ¡Está despejado! ¿Por qué lo dice? No sé por qué lo dice. ¿Por qué lo dice? No. ¿Y por qué son inteligentes? ¿Son economistas? Pese a esto, el exministro señaló que no se le puede excluir de la política y hay que darle otra oportunidad. Muy bien. Es así. Todos merecemos otra oportunidad. Hasta tú, Facu. Hasta tú. Hasta tú. Hasta tú. Hasta tú, mulita. Italia. Mafia obliga a ambulancias a apagar sirenas porque se confunden con la policía. No te puedo creer esto. Eso es increíble. ¡Qué horrible! Miembros de la camorra napolitana. Es cierto, acá pasó en un barrio, no sé dónde. Con la luz verde. Con la luz verde. Claro, pero... Ah, las ambulancias le pusieron luces verdes para que no se confundiera con la policía. Para diferenciarlo. Claro. Pero acá están viendo que no toquen la bocina. Por eso, la camorra napolitana, que es con muzarela, tomate, han amenazado en los últimos tiempos al personal de las ambulancias presionándolos para que dejen de utilizar las sirenas, ya que el ruido es demasiado similar a la sirena de la policía e interfiere con sus negocios. Claro. Amenaza de personal médico. Vos, si no apagás la sirena, vas a sonar, le dije. Y este... ¿Sabes? No, en serio. ¿Sabes que una vez, hablando de otras sirenas... Sí. ...una vez pesqué una sirena? ¿Cómo? No. ¿La devolvió al agua? No, me habló. ¿Le habló? No, ¿cómo? Pero es el mismo lenguaje que el nuestro o...? Me dijo... Hoy es viernes, la cosa viene brava. Es sano. Ahora viene el virus de la viveza. Mirá, Estados Unidos, Florida, se declara culpable hombre que usó subsidio de pandemia para comprar un Lamborghini. ¡Ay, qué horror! Es de los bandoleros, era. De los bandoleros. Ahora, ¿qué tipo de subsidio tiene? ¿Sí? ¿Le da el Lamborghini no sé cuánto? Trece para los verdes. ¿Eh? Porque solicitó fondos millonarios al programa de protección de salarios en nombre de varias empresas. Dios mío. Gastó el dinero en lujos, estancias, autos, todo eso. ¿Por qué? Porque es un fondo para pagar sueldos, en realidad. Un marmota. Con la pandemia no podían pagar. ¿Qué hora de marmota? Este, trece palos verdes. Gente sin códigos, digo yo. Porque es para pagar sueldos, ¿me entiendes? Claro. Si fuera tal, yo como lo hice yo, una vez hice una rifa para recaudar fondos para que a ningún niño le faltaba ningún juguete el día del niño. ¡Ay, qué lindo! Esas acciones son las más lindas. ¡Qué buen fiesto, Monti! Muy bien. Y junté 250 mil pesos. ¡Bien, Monti! ¡Qué bueno! Cuando fui a la juguetería, fui a la juguetería acá, y vi todo lo que había, 250 mil, vi todo ese plástico, todo ese plástico. Dijo, no, esto no es amigable con el medio ambiente. Claro. No es biodegradable. Muy bien. Entonces ahí me quedé con los 250 mil pesos. Pero no por los niños, por la gente y por el planeta. ¡Ay, Monti! ¡Qué horror! Puro corazón, puro corazón. Los tengo todavía los 250 mil pesos. ¡Qué bueno! Una encuesta en México, el 74% de los infieles romperán el confinamiento para ver a sus amantes. En el marco del Día del Amante, que se celebra el 13 de febrero, la app Glidden presentó... El Día del Amante me mata. Ahora, qué cansancio, porque es un día antes de San Valentín, ¿no? Pero, ¿es el Día del Amante o el Día del Infiel? Porque uno puede ser amante y no necesariamente ser infiel. Bueno, es el Día del Amante y acá dice... Lo que pasa es, claro, que hay que definir el amante. Hay que definir el amante, ¿no? Montelongo está hablando de la infidelidad. Claro. El infiel. También, sí, es el Día del Amante Infiel. Del Amante Infiel. Bueno, los resultados de una encuesta realizada a sus usuarios, lo cual reveló que el 56% de los infieles acudirán a un hotel para ver a su amante en fechas cercanas. Escuchen esta. Del total de encuestados, el 59% pondrá como pretexto para ausentarse de la casa una urgencia en el trabajo. Ay, no puedo creer. Mirá, Marta, voy a ayudar al Paco, que no puedo hacer el Paco, que ya está ahí. Mientras que el 21% argumentarán que un amigo necesita ayuda. Mirá, Marta, voy a ayudar al Paco con el carbón. No va con todo. El 20% dirán que un familiar está en apuros. La tía Rosa, otra vez, ¿sabés que está por palmar? No. No, está a través de la española ya. Claro, palmar y... Okuar. Okuar y palmar. Claro. Sin embargo, el sondeo también reveló que el 33% de quienes no verán presencialmente a su amante harán sexting. Que es enviar mensajes sexuales. Por ejemplo, te hago un rollito y te como como el de mesún. Ese tipo de cosas que a las chicas les gusta. El 27% realizará una videollamada, que es con imagen. Uh, 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 todo eso. Se le imagina todo el mundo. Monta, ¿usted tuvo sexo virtual? ¿Sabe de qué se trata? Sí, sí. Es esto, mirá. El 18% que enviará nudes. ¿Sabés qué es? Nudes. Son fotos desnudos. Sí, sí. Que eso no lo puedo hacer yo porque tendría una cámara de cine precisa. No, juicio, Monta. No, sexo virtual hago siempre, Lucía. Ay, ¿cómo siempre? Sí, siempre. Bueno, el 13 de febrero celebran su relación extramatrimonial con el Día del Amante, una fiesta no oficial con origen en Estados Unidos. ¿Saben cuánto aumentó la infidelidad? 160% dice acá. ¿En la pandemia? Sí, con pandemia. Bueno, voy a hacer una encuesta. Levante la mano los que son infieles, los que han sido infieles alguna vez. ¿Qué dice? ¿Solo Frutti allá? ¡No! Perdón, Frutti, no, está arreglando un enchufe, está arreglando un enchufe. ¡No, no, no! ¡Chilear malío, Monta, Julio! Nadie, nadie. Sí, ahí sí. Nadie, nadie. Es como los políticos esto, nadie los votó, nadie puede. Me voy a despertar al maestro Agiolini para hacer las cantadas. Pero hablando de esto y de la infidelidad, hay un coche que dice que llama a la señora a la oficina y la atiende la secretaria del marido y le dice, sí, quería saber si mi esposo ya se vino. Sí, dos veces, ahora ya está durmiendo. Yo también planté los huevos, mirá, Cuca, para ayudarte con la... ¡Ay, qué buena, Monta! ¡Gracias! ¡Que no llueva, que no llueva! ¡Ah, sarapá, sarapá! ¡Qué tremendo! Bueno, todos están haciendo...